Buenos días, buenas tardes, buenas noches, aquí estoy con el EduBlogs y lo que quiero probar ahora, acepto por la vida, pero lo puedo compartir público tiene una dirección y lo podéis poner en Google Classroom pero claro, lo que tenéis que hacer, una vez que estéis en vuestra cuenta, dale aquí a copiar enlaces y eso es lo que me tenéis que mandar, ¿vale? entonces crear proyecto se va a llamar condiciones1 ¿vale? que es importante se crea un nuevo, empieza el código aquí lo primero que voy a hacer es crear una variable que se llame edad ¿vale? y ahora, lo voy a leer input la variable edad va a valer la entrada pero recordad que tenemos que convertirlo en enter enter ¿qué edad tienes? ¿qué edad tienes? perfecto ahora condición lógica ¿sí? condición lógica si la variable edad es mayor o igual que 18 print puedes enter ¿vale? lógica en otro caso duplicar ay no esto me lo tengo que duplicar ¿cómo borro esto? aquí uy, no sé cómo se borra clic clic pues esto sí no puedes enter ya está tarda un poquitín pero funciona ¿qué edad tienes? ay, se me ha olvidado poner aquí esto 15 no puedes entrar otra tarda un poquitín bastante ¿vale? lo cual no mola mucho pero es lo que hay venga 18 puedes entrar funciona perfectamente una cosilla yo quiero saber si yo puedo ver mis proyectos aquí proyectos vea que tengo los dos oh, que guay pues esto está muy bien ¿vale? aquí se puede compartir si lo podéis lo podéis clonar incluso duplicar está muy bien lo que hagas le pime increíble que sea que sea